Bajemos las luces porque el tema de esta noche es la magia así que bajémosla todavía más los trucos se adivinan cuando estamos a la luz a la luz del sol son pocos los magos que trabajan al mediodía en la puna de Atacama hablaremos de un hombre que en su tiempo fue famoso en todo el mundo trabajó por la paz entre los hombres tuvo un gran número de seguidores realizó milagros inexplicables desde la razón luchó contra los poderosos que oprimían al pueblo curó enfermos y devolvió la vida a los muertos finalmente fue juzgado por un tribunal romano y nada se sabe de su cadáver bueno el protagonista de estos hechos bien podría ser Jesucristo Jesucristo sin embargo la persona que se corresponde a lo anteriormente citado es Apolonio Apolonio de Tiana había nacido justamente donde su nombre indica en el año 4 a.C. durante el reinado de Augusto Tiana queda en la región de la Capadocia turca el nacimiento de este hombre es más bien extraño su madre tuvo un embarazo a partir de un sueño sí que se trata de un asunto extraño Apolonio fue discípulo de Pitágoras discípulo no seguidor de las doctrinas de Pitágoras ya que Pitágoras había muerto hacía muchos siglos era vegetariano tal como algunos de nosotros iba siempre descalzo tal vez para no usar zapatos de cuero o de chancho fue atraído por el ascetismo y durante 15 años no pronunció ni una sola palabra cuando murió su padre donó toda su herencia mostrando su rechazo a los bienes materiales en Éfeso terminó con una plaga en Corinto realizó exorcismos más tarde se dice que profetizó el futuro de los emperadores en Babilonia un futuro nulo me parece a mí ya que no hubo emperadores en Babilonia nunca en realidad y en Roma debe ser nuestro copista de siempre y en Roma resucitó a una mujer muerta esto es más difícil quiere decir son milagros de distinta dificultad realizar un exorcismo está al alcance de cualquiera siempre que no vengan con el cuento de que quieren demostrarlo en cambio resucitar a una mujer muerta no es nada fácil se ha dicho que Apolonio tenía poderes fantásticos y que él mismo nunca murió muchos hombres de la antigüedad aseguraron haberlo visto años después de su muerte y otros tenían por costumbre invocar su presencia solo para pedirle consejos los enciclopedistas dicen que viajó por oriente y que vivió en la India pero yo no creo esto la gente de aquel entonces no, no vivía en la India a lo sumo viajaba por Egipto y allí les enseñaban algunas nociones yo lo que creo discúlpenme ustedes no es que los magos nunca enseñan nada ustedes se han tomado el trabajo de leer las supuestas enseñanzas de un mago son una colección interminable de metáforas y alegorías y la verdadera transmisión de nociones no empieza nunca empieza cuando yo digo que voy es que vengo y cuando digo que vengo es que voy así dice uno y sigue el maestro que no piense el que está aprendiendo algo que aprende en verdad cuando creas que no aprendes es cuando más estarás aprendiendo bueno empecemos de una vez empecemos de una vez lo que pasa es que la metáfora es buena como expresión pero mala como órgano de pensamiento cosa que algunos profesores y políticos no terminan de entender la metáfora sirve para la expresión personal no para el ejercicio de la razón imagínense que los teoremas se resolvieran con metáforas por ejemplo el cuadrado de la hipotenusa es a la suma del cuadrado de los catetos como un huracán es a una brisa no vale aclarar que estamos hablando de magos ahora que hablamos de Apolonia o de Tiana dándole a esa palabra el sentido más profundo hablamos de magos que son al mismo tiempo pensadores e indagadores de la condición humana del fin del universo como Gurdjieff por ejemplo y no de señores que hacen desaparecer el cuatro de copas esa es otra clase de mago más verdadera posiblemente Apolonia predicó una religión mística con reglas de meditación y ascetismo escribió diversas obras conocemos sus viajes y prodigios gracias a Filóstrato que era un escritor griego del siglo III al que no había que seguir demasiado Apolonia era heredero de una ilustre familia descendiente de los fundadores de Tiana ya en la infancia asombraba a sus familiares mostrando sus poderes por ejemplo predecía quien iba a caer de visita a su casa yo iba a venir el pololo bueno en el caso de mi familia esto hubiera sido muy fácil porque siempre venía la misma gente parece que los padres los consultaban para enterarse a ver si iba a caer algún indeseable o algún acreedor para poder esconderse a tiempo cuando llegó a la adolescencia renunció a comer carne como se ha dicho y a vestir la piel de los animales hizo además un voto de abstinencia y principalmente un voto de silencio que duró cinco años aunque otros dicen que quince incluso lo dicen en esta misma charla al principio después le dejó todo el dinero que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza tuvo discípulos unos muchachos que lo consideraban un nuevo pitágoras o acaso un nuevo dios un día su alumno Menipo empezó a reírse a carcajadas dice Menipo ¿por qué no nos cuenta de qué se ríe? así nos reímos todos y Menipo dijo que se reía porque se había enterado de que Nerón el emperador competiría en los Juegos Olímpicos Apolonio habló entonces y dijo lo siguiente Nerón se quedará con la medalla dorada si ustedes quieren con la corona de Laurel vencerán los Juegos y la adulación y el miedo recorrerán nuestros caminos sí recorrerán y se confirmó una mañana llegó un mensajero para anunciar que Nerón había salido vencedor tres veces y había sido coronado en los Juegos por consiguiente Nerón ordenó a todos sus súbditos que se alegraran es una orden maravillosa bueno toda la gente se alegró imagínate si no te alegrabas te liquidaban también ordenó Nerón festejos en las casas y ofrendas a los dioses la alegría era estrictamente vigilada por centuriones o soldados que se metían o espiaban los domicilios para ver si la gente estaba lo suficientemente alegre y quien osaba despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo durante la estancia de Apolonio en Éfeso bastante más adelante ya el emperador era Domiciano el último de los doce Césares y también un tirano despreciable había se había hecho nombrar Dios había asesinado a su cuñado Flavio Clemente y después para completarla liquidó a su propia hermana Domitila un día Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso era ahí donde estaba el templo de Ártemis una de las siete maravillas de pronto cambió el tono de su voz la muchedumbre pensó que algún demonio se había apoderado de él ¿por qué pensó eso la muchedumbre? porque sepan ustedes que este muchacho tenía trato con los demonios a los que usaba para que le hicieran pequeños mandados esto es un peligro es un peligro no este teatro esto que acabo de decir esto se los digo a los magos aficionados tener cuatro o cinco demonios para que hagan mandados es peligroso porque un día el demonio se te rechifla te desconoce y te come todo por no ir a la panadería bueno estaba Apolonio en su discurso empezó a tartamudear su lenguaje se volvió incoherente y en un momento dio tres pasos hacia adelante y dijo el tirano ha dejado de existir acaba de morir en este instante todos pensaron que Apolonio se había vuelto loco pero al rato llegaron los mensajeros para anunciar que habían asesinado a Domiciano treinta días después Nerva el nuevo emperador invitó a Apolonio a acudir a su presencia y le dijo que su reino gozaría de mayor fortuna si aceptaba ayudarlo con sus sabios consejos pero como Apolonio sabía ya de la corta duración del reinado de Nerva porque los dos ya estaban viejos le dijo pero Nerva nosotros andaremos juntos mucho tiempo pero no aquí sino en otro lugar donde seremos más parejos y estaremos verdaderamente iguales nadie nos mandará pero nosotros tampoco mandaremos bueno Nerva insistió pero Apolonio le hizo una serie de recomendaciones pero el emperador no pudo llevarlas a cabo y se murió se murió enseguida creo que al otro día bueno muy poco después también se murió Apolonio vamos a hacerlo más corto nadie volvió a verlo pero nadie lo había visto morir tampoco poco no lo vieron más y según algunos murió en Éfeso pero otros afirman que desapareció en Lindos en la isla de Rodas al penetrar en el templo de Atenea y empezó a correr entre los discípulos la idea de que no había muerto empezaron a creer directamente que andaba por el Mediterráneo haciendo sus predicciones y aconsejando a príncipes y señores algunos aseguran que mucho después volvió a manifestarse el fervor despertado por Apolonio continúa en Grecia muchos años sus ideas compitieron con el cristianismo pero perdieron se inscribe a Apolonio en esa pequeña legión de personas que no se han muerto como Saint Germain Flamel Saint Germain decía haberlo conocido el hijo después en el siglo XVIII haber conocido a Apolonio otro que decía invocarlo seguir sus doctrinas o algo fue Alester Crowley aquel mago que fue considerado como el hombre más perverso del mundo y que murió en 1947 pero vale la pena seguir adelante con la lista de mortales nombremos a Fosca Cagliostro Ashberus el judío errante ¿no? aquel que le negó agua a Jesucristo ahora todos estos tipos no se murieron pero aparecieron poco y mal yo les confío de todos los testimonios estos tipos están vivos pero se fueron bueno entonces no están vivos de verdad irse es morirse si es verdad atención señores que los inmortales y el mismo Apolonio siguen con vida y se pasean entre la gente común existe la posibilidad de que estén en cualquier parte incluso aquí en este teatro en este teatro donde tantos de nosotros estamos esperando penosamente algún milagro aquí donde tenemos una idea inocente y pura del milagro aquí donde no estamos interesados en metáforas sino en prodigios de verdad aquí donde si decimos que queremos volar nos referimos a levantarnos por el aire no a escribir poesía ni a tomarnos medio litro de grapa machisote pues bien a los inmortales que se encuentren en la sala se les ruega que hagan un pequeño milagrito solamente para que todos nosotros podamos creer uno dos tres Gracias.